¡Vamos, vamos, rápido! Mirón, ese es el hombre que ha estado preguntando por usted. ¿Por mí? Ni idea. Buenas, patrón. Hágame un huequito en su embarcación. Necesito llegar hasta el paso del Bramador. Y esta fiebre no me deja sostenerme en el caballo. Lo siento, amigo, pero no hay lugar para nadie aquí. Porque navegamos por cuenta del señor que quiere ir solo. Así es la cosa. Buenas, Midón. Hágame la caridad. Lléveme río arriba. Con que me deje cerca de Altamira está bien. ¿Cómo sabe que yo voy para Altamira? En esta vida todo se sabe, Midón. Solo es cuestión de saber cómo y a quién preguntarle nada más. Entonces, ¿qué dice, Midón? ¿Será que se puede? Pues, por mí no hay ningún problema. No sé qué dice, patrón. Yo tampoco tengo problema. Gracias, Midón. Páltalo. ¿Con quién vamos? Con Dios y con la Virgen. ¿Con quién vamos? ¿Hacia dónde? Dígame una cosa. ¿Usted conoce a esa tal doña Bárbara de la que hablan por estas tierras? ¿Qué voy a saber, joven? Yo vivo lejos. Pues, dicen que es una mujer terrible. Y que anda capitaneando una banda de delincuentes que asesinan a mansalva a cualquiera que se opone a sus deseos. Mire, patrón. Los caimanes. ¿No era el que le quería tirar? Ahí como que está el tuerto. El rifle. ¿El tuerto? ¿Y qué es el tuerto? Ese que usted ve ahí. El caimán más viejo y más mañoso del río. Mide como seis metros y se ha comido a varios cristianos de por aquí. Ni se moleste, Midón. Contra el tuerto nadie puede. Ese tiene pactos con el demonio. Como doña Bárbara. Mi doña. No la esperamos por aquí tan lejos de su hacienda el miedo. ¿Ese es el hombre? Debe ser, Midón. Ahí está Melquedez. ¿Qué hacemos con él, Midóña? ¿Se lo damos de cenar a su tuerto? No. Ni se les ocurra tocarle un pelo. Son hombres muertos. Ese hombre va a ser mío.